El laboratorio de Lory Néstor el maestro La crazy brother El batulizón Mondelfa Tú decías que yo era tu prioridad Y Mondelfa ya te dijo la verdad Que estás por el dinero y por la fama Y que quieres que vuelva a tu cama Que ahora quieres estar conmigo Dale de aquí platera Tú estabas por mi cartera Yo no me como a cualquiera, no Que ahora quieres estar conmigo Dale de aquí platera Tú estabas por mi cartera Yo no me como ¿Por qué no me dijiste que perdía mi tiempo? Que poco a poco se desvanecía lo nuestro Que lo que sentiste por mí no era cierto Amor, pa' que si es de lejos Es que tú eres como una estrella fugaz De esas que alumbran y luego se van Quiero decirte algo, no te voy a perdonar Destruiste el amor de Mondelfa Que ahora quieres estar conmigo Dale de aquí platera Tú estabas por mi cartera Yo no me como a cualquiera, no Que ahora quieres estar conmigo Dale de aquí platera Tú estabas por mi cartera Yo no me como a cualquiera, no me como la Y ahora que tengo fama Y ahora que tengo fama Me chieres en tu cama Porque te pongo caliente Y te enciendo la llama Y ahora me ves en la TV Y dices que estoy bien sweet Porque me muevo rico Que soy un zampulsivo Tú mataste todo lo que sentía y ahora te sientes triste y confundida En tu propio mar naufragando estás perdida, así que vete enseguida Que ahora quieres estar conmigo, dale de aquí platera Tú estabas por mi cartera, yo no me como a cualquiera, no Que ahora quieres estar conmigo, dale de aquí platera Tú estabas por mi cartera, yo no me como Tú, tú, tú pensaste que a mí va a quedar encerrado Como pasa el tiempo y todavía estoy parado Lo que me hiciste, me hizo fuerte en el reloj Estoy listo pa' cantarte tu down No, no, no me choteas ni al Facebook, ni aguasas ni al Instagram Que no te voy a contestar Porque vanidas como tú, yo no puedo estar Porque me pueden Que ahora quieres estar conmigo, dale de aquí platera Tú estabas por mi cartera, yo no me como a cualquiera, no Que ahora quieres estar conmigo, dale de aquí platera Tú estabas por mi cartera, yo no me como, no, no Yo no me como a cualquiera Y el cobra Por todo tu interés Rabielito, Juni, Papel, Erima, Salomón, Priyamir, Weewe, Tamir Yo, yo, Oliver, Conky Michael, bien portao Usé, killer Guarota, tú DJ Ricky Luis, el artillero Yo, Jimmy, Neutron Yo, yo swing Este es el real, battle y somos Jonas Jajajaja Rum, Ranza, Dalgi Rijin, Bull Carlos Torres Tú sabes todo Mr. Willy Yonito el beat Yonito, el fero y toda la tropa Que sea el cual la que es con Mondelfa Mondelfa Esto es mucho flow That's crazy Tú sabes to manito Esto es una vaina Una vaina a la basura Aaron Barcelona